¿Por qué decimos estar en una situación límite? Sí, porque hay faltantes recursos humanos, llámese médicos, profesionales, en servicios de atención crítica, como ser neonatología, maternidad, emergencia, unidad de terapia intensiva. Fueron muchos médicos jubilándose, otros fallecieron, otros se retiraron y nos fueron cubiertas las vacantes. Y hoy todos estos servicios están muy resentidos por la falta de profesionales. Estamos hablando de un faltante de un 40% aproximadamente de profesionales en cada uno de ellos. ¿Cómo se están arreglando? ¿Cómo están cubriendo? Bueno, se está colaborando, cumpliendo más guardia algunos profesionales, otros se trabaja con el número que hay, por ejemplo en neonatología, contamos cinco días a la semana con dos profesionales nada más, en un servicio muy crítico donde el neonatólogo tiene que estar recibiendo un recién nacido, atendiendo en la terapia, en neonatología, revisando a los pacientes en las diversas habitaciones que se encuentran con la madre, atendiendo consultorios. Esto lleva, no da abasto. Hay momentos que mientras una neonatóloga está recibiendo un parto, puede haber una emergencia y no se cubre con el número, más con el faltante de residentes. Se brinda lo mejor que se puede, se trabaja lo mejor que se puede, pero hay que entender que la vida útil de un profesional que hace guardia 24 horas es corta, si bien son múltiples los factores por los que los recién recibidos, los profesionales recién recibidos van a otros lugares, pero creemos que el bajo salario, el bajo pago de las guardias, recuerde que todavía nosotros seguimos cobrando 16 pesos por hora a la guardia, cuando en provincias de igual categoría, más pobres que la nuestra, como Santiago del Estero, se están pagando 40 pesos, 50 pesos, 60 pesos a la hora.